¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el perímetro de triángulos rectángulos. Antes de empezar es importante recordar qué es el perímetro y para eso vamos a dejar la definición por este lado. El perímetro es la longitud que corresponde al contorno de una figura, es decir la sumatoria de los lados que forman el polígono. En este caso nuestro polígono tiene tres lados y por eso se llama triángulo. Otra característica principal es que este triángulo tiene un ángulo de 90 por eso es que recibe el nombre de triángulo rectángulo. ¿Cómo hacemos para encontrar el perímetro entonces? Poniendo que este triángulo tiene como lados 25 centímetros por ejemplo, que tiene por acá 24 centímetros, por acá 7 centímetros. Lo que hacemos es sumar los tres lados. El perímetro se encuentra sumando lado más lado más lado. En nuestro caso tenemos que el primer lado son 25 centímetros más 7 centímetros más 24 centímetros. Colocamos por acá. Solo hace falta sumar 25 más 7, 24. Empecemos con 25 más 7, esto es 32. 32 más 24 es 56. Por lo tanto, el perímetro es igual a 56. Pero no olvidemos la unidad de medida. Como acá se está midiendo en centímetros, también tenemos que colocar los centímetros. De tal manera que el perímetro de este triángulo rectángulo es de 56 centímetros. Tenemos otro triángulo que también es triángulo rectángulo porque aquí tiene un ángulo de 90 grados. Y necesitamos encontrar el perímetro. Volvemos a recordar que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, como el triángulo tiene tres lados, simplemente sumamos los tres lados del triángulo. El perímetro, por lo tanto, es igual a sumar 7 metros y 17 metros más 8 metros. Estamos aquí 8 metros más 15 metros. Ponemos esto por acá. Solo hace falta sumar 17 más 8 más 15. 17 más 8 es igual a 25. 25 más 15 es igual a 40. Aquí tengo 40 y la unidad de medida es muy importante. No la olviden. Colocamos metros. Y de esta forma ya tengo el perímetro. 40 metros. Hay ocasiones en las que en un triángulo rectángulo no se sabe un lado y necesitamos sacar el perímetro sin conocer uno de los lados. O necesitamos encontrar el área de un triángulo rectángulo. Para eso dejo algunos vídeos acá arriba en las etiquetas. Te recomiendo que vayan a ver porque ahí tengo ejercicios y explicaciones de todo tipo de áreas y perímetros. Si este vídeo les ha sido de utilidad, decidan suscribirse y dejar sus dudas en los comentarios.